No, no, no me dejes afuera la cancioncita. Muy bien, vamos con el tercer bloque de fibras vegetales, mate con suyos. Recordemos que el programa se está transmitiendo los miércoles a las 8 de la noche y se repite el sábado a las 11 de la mañana aproximadamente. Lo pueden ver por YouTube, bloquecitos separados y también pueden escucharlo por Spotify, etc. Muy bien, estamos con el algodón, el rey de las fibras, impresionante el algodón. En nuestro país es uno de los cultivos que permanece en manos todavía de, hay muchos pequeños y medianos productores en producción de algodón. Y un problema que hay hoy en día, vinculado al freno de la economía, a nivel mundial también, es el tema de que no pueden, la cosecha empezó en abril aproximadamente, es en el otoño que se da la cosecha, un cultivo estival. Y no pueden vender, no se produce, no hay demanda en la industria local. Se exporta, Argentina hace 20 años que dejó de ser un importador nato para ser un exportador nato de algodón, de fibra de algodón. Los dos productos que se consideran son la fibra de algodón y también la semilla, como alimento forrajero para animales. Se extrae un aceite de la semilla y es un alimento con alto nivel proteico. El problema es que no pueden cosecharlo, las desmontadoras no tienen material para hacer los pardos del algodón y los productores tampoco tienen infraestructura para guardar el algodón en sus campos, en ser pequeños y medianos productores. Entonces es un problema que están tratando de ver, además que fue una excelente cosecha este año, parece, en cantidad y en calidad de algodón en nuestro país. Pero no vamos a andar mucho más. Pero sí vamos a venir a lo local, a Luján, que es un gran polo textil en nuestra querida ciudad de Luján. Y todo nació en el año 1928, cuando se instaló en la localidad de Jauri la algodonera Flandria, fundada por Jules o Julio Sterling, un inmigrante belga que fue enviado por su familia, que se dedicaba a la industria textil en Bélgica, allá, para instalarse en Argentina, cuando en la década del XX, del siglo pasado, el gobierno impuso la sustitución de importaciones y se dejaron de importar telas, entonces se instalaron en Valentina Alcina en 1924 y después Julio Sterling se instaló la industria en la localidad de Jauri en ese momento, hoy en día conocida más también como Flandria, pero Jauri. Se llamaba Jauri porque ahí se creó la estación de ferrocarril, que se lleva el nombre de Jauri, y por un molinero, que instaló un molino, un productor, José María, ¿no? Jauri. José María Jauri. José María Jauri. Y hablábamos de los derechos del trabajador y Sterling fue un pionero en el reconocimiento de los derechos del trabajador, en las horas de trabajo diarias, las vacaciones pagas, en servicios sociales para los trabajadores, en la ayuda para los trabajadores para que pudieran realizar sus viviendas, la construcción de viviendas, el desarrollo de, por ejemplo, el Club del Timón, que es famoso de Flandria, o la creación del Club Flandria, o la construcción de la parroquia San Luis Gonzaga, durante las décadas siguientes, y Laurita quiere decir algo. No, y el apoyo a la educación también era muy importante para los trabajadores de la industria, que se siguieran formando, que pudieran hacer la escuela secundaria, que en aquel momento no era tan usual, o sea, ahora nosotros tenemos una educación obligatoria que empieza en el nivel inicial, pero en aquel momento no, y él apoyaba a los trabajadores para que pudieran seguir estudiando y que hicieran, sobre todo, la escuela técnica, ¿no? Sí. Así que sí, fue un pionero. Y también el centro de salud, en la localidad de Jauri, y la conquesta Rerum Novarum, que hoy en día sigue funcionando, después de décadas de funcionamiento, tuvo hasta 3.000 obreros de la algodonera Flandria, en su auge, bueno, en un momento fundió, en la Feberling fue un padre prolífico, tuvo 16 hijos, se ve que el algodón daba para criarlos, hay bastante escrito, y hoy en día funciona un museo textil, que ahí lo condine nuestro amigo Claudio Tuiz, le mandamos un abrazo, en su momento nos contó, y siempre está ahí al pie del cañón en el museo. En cierto año, en un momento, la industria del algodón, también había cultivos por la zona, pero en un momento fundó también lo que llamó linera bonaerense, y como su nombre le indica, está vinculado al uso del lino y a otro tejido, a otra fibra vegetal, que no va a dar pie, el amigo está de alguien, ¿no? Sí, en el programa 10 de Mate con Yuyo, que le invitamos a Claudio Tuiz al estudio, nos estuvo hablando bastante, justamente, él era, tiene nacionalidad italiana, vino en los cuatro años Claudio Tuiz a Argentina, y justamente Steverlin les prestó una casa, y entonces Claudio contaba que en su infancia, en su juventud, él vivía enfrente a los lotes de la linera, y que veía cómo pasaban los cultivos de lino y de cáñamo. O sea, en el programa 10 nosotros hablamos de cannabis, y bueno, él hablaba del cannabis con el uso textil que se le daba en ese momento acá, por la linera. Así que se llegaron a cultivar unas 400 hectáreas en Jauregui, entre lino y cáñamo. Así que eran cultivos, digamos, novedosos, quizás, con bastante importancia a nivel textil. Así que es muy interesante. El que estuve investigando del tema del lino o linera fue Juanma. ¿Me la puede contar algo? Sí, sí, la linera, estuve recopilando un poco de información con un amigo Pancho Masi, que estudia en la UNLO de Historia, y es de ahí, de Lujanense. Me pasó bastante información, y se ve que el lino y el cáñamo se hicieron bastante importantes a lo largo de toda nuestra historia, arrancando desde Belgrano, que hace poco fue el 20 de junio, el Día de la Bandera, que Belgrano, en una de las memorias que envía la corona española en la época del Virrenato, en 1797, le recomienda a los gobernadores y a los virreyes plantar cáñamo, por ejemplo, y dice, sembrar y beneficiar en las Indias, lino y cáñamo, y procuren que los indios se apliquen a esta granjería y entiendan de hilar y de tejerlos. Ya desde esa época se venía diciendo, ¿no?, que hay que plantar lino y cáñamo, pero con esto de la linera se empezó a producir todavía mucho más, y es tal la importancia de la linera que hay testimonios de ex-trabajadores que decían que ellos tenían que modificar las máquinas porque cosechaban bien el lino, pero no servían para el cáñamo porque era mucho más grueso el tallo para la cosecha, entonces era tanto el avance tecnológico que tenían ahí en Jaurey que ellos mismos iban modificando la maquinaria. Bueno, y ahí, como decía Altano, se cultivaban aproximadamente 400 hectáreas, las semillas las traían desde Bélgica y de Chile, las semillas, de cáñamo y de lino, de las dos. Después, lo que no servía, en el caso del cáñamo, lo que no servía para la industria textil se utilizaba para fabricar aglomerados linex, se llamaban, con lo que se denomina cañamisa, lo que es el resto que utilizaban ellos en la textil. Después, bueno, en la linera, a comparación de la algodonera, trabajaban 850 personas y el pago era mucho menor al de la algodonera, o sea, era mejor trabajar en la algodonera en la linera, pero aparte de los 850 empleados fijos, operarios, habían 2.000 empleados golondrinas que venían justo para la época de la cosecha. Así que era bastante el número de gente que movían. Y, bueno, el pueblo se revolucionó, tuvo muchísimos avances, hasta tuvo negocios más importantes en Jaurei, que en Luján, había mucha gente que iba a Jaurei por diferentes entretenimientos también, como decíamos, de los clubes que fundó Steverling. Y después, bueno, con el tema del cañamo, hubo una decadencia de la producción, que empezó la decadencia en la década del 70, principalmente por, acá lo tengo anotado, que en el convenio sobre las sustancias psicotrópicas, que se firmó en Viena en 1971, se colocó a la molécula del THC, que está en la planta del cannabis, como número uno de las sustancias prohibidas. Así que desde Viena empezó como una decadencia de la producción, también no un juicio social, donde todo el mundo empezaba a ver como que no, con malos ojos, digamos, a la planta. Y a todo esto también surgió en esa época el consumo desmedido como una planta alucinógena, psicoactiva, ¿sí? Entonces, como que la sociedad, la buena sociedad, entre comillas, la veía con malos ojos a la planta y se la condenaba directamente. También, bueno, hay un, en estos testimonios de trabajadores, comentaban que venía gente desde la capital, hasta Jaure, y en autos, como locos por buscar esta planta para llevársela, o caían en, llegaban en tren y se iban con los pantalones mojados porque se metían a los campos y bolsas de corzoncio llenas de la planta, como llevándose droga, ¿no? Pero, por lo que cuentan, decían que era de mala calidad porque la, el cáñamo que era para el uso textil tenía poco, poco de esta molécula del THC. Así que, no tenía muchos resultados psicoactivos, digamos. Y termina, de hecho, termina cerrando en la linera, en el 77, justamente por, por una persecución por parte de la dictadura, termina cerrando con el, con el gerente de preso durante bastante tiempo, así que ese fue el, el ocaso del cultivo del cáñamo en la zona. El cultivo de lino con, con fines textiles no se, no se realiza en el país hoy en día. Solamente se, se cultiva lino con fines alimenticios o con fines industriales para elaborar pinturas y vernices. El aceite de la semilla de lino este, es diferente el, la variedad de que se utilizan para la obtención como oleaginosa para la obtención de la semilla del aceite que es las variedades que tienen propiedades textiles. Las variedades textiles son variedades que no se ramifican, que tienen pocas flores, que tienen las semillas y los frutos más pequeños, son diferentes y se perdió, había en el INTA, en el barco de Femoplasma variedades que, que tenían cualidades para su uso como textil y no, ya no existen más. En nuestro país hoy en día se producen alrededor de 12.000 hectáreas de, de lino, de, como oleaginosa y en la provincia de Entre Ríos exclusivamente. Es un cultivo hermoso, se puede, se puede hacer, es invernal, es un buen cultivo de invierno también, aunque tiene un rin de unos mil kilos y comparativamente con otros cereales de invierno como el trigo o el, como cereales de invierno como el trigo o la cebada, corre con desventaja, pero algo se cultiva hoy en día. Es uno de los cultivos de los primeros cultivos domesticados por el ser humano, depende de los registros o el, puede, hay registros de hasta 15.000 años de, de su cultivo y su uso como textil, antes que otras fibras como la lana y el algodón, existen registros del, del, del lino como, como su uso como textil por parte del ser humano. Así que, nos remontamos a los tiempos y ya nos pasamos con los 12 minutos del tercer bloque. originario de la región del Cáucaso, o sea, que es una especie exótica y muy, muy bonita como ornamental. Eso quería decir. Sí, en casa sembramos este año lino. Muy bonita. Un poquito porcitas celestes. O sea, además de textil ornamental se consumen las semillas directamente en panificados o en preparados y bueno, el aceite también. Excelente para la madera también. Cultivado por los sumerios, los caldeos y los egipcios. Las momias egipcias se envolvían con telas de lino hechas con lino. No sé si tenían ese dato, pero sí, y las prendas son muy frescas, da una sensación de frescura al cuerpo y son livianas, por eso se usan en muchos países donde las temperaturas son elevadas. Pero se arruga la tela. Bueno, todo no se puede. Ah, me falta una charla, ahorita. Es que me hace falta la charla. No lo plancho más, pero la tela de lino tiene como característica esto que de cierta no es cierto, pero además que se arruga fácilmente. Bueno, yo propongo que terminemos este tercer bloque de fibras vegetales. Ya está lino, quedaron cosas igual siempre, nos quedan cosas del algodón, del vino, y vamos a pasar otro tema musical y vamos con el cuarto y último bloque. ¿Me parece? Bien, en el cuarto vamos a adentrarnos por ahí a algunas plantas empleadas por los pueblos originarios, entonces vamos a escuchar un tema musical cantado en la lengua Cuomo, en este caso interpretado por el grupo Tonolec, integrado por Charo Bogarín y Diego Pérez, que se llama, a ver si me sale bien la pronunciación, So-Ca-Yolec, que quiere decir algo como mi caballito o ese caballito, así que lo escuchamos, muy lindo tema. Muy bien.